El FMLN conmemoró el 27 aniversario de los Héroes y Heroína del 11 de noviembre de 1989. El acto político se realizó en el Monumento a los Caídos, ubicado en el cementerio La Bermeja de la capital salvadoreña. Con la colocación de ofrendas florales, la dirigencia y militancia del FMLN conmemoró el 27 aniversario de los Héroes. El 27 aniversario de la ofensiva hasta el tope, Febe Elizabeth Velásquez vive, considerado el mayor ataque de la entonces guerrilla del FMLN, ha ocurrido el 11 de noviembre de 1989, un hecho que marcó la historia no solo en El Salvador, sino también en América Latina. Que no podríamos tener este presente de cambio, de transformación, de lucha, que se ha iniciado principalmente desde el 2009, con la llegada del gobierno del FMLN, si no tuviéramos este 27 años atrás. Conmemorar el 11 de noviembre es rendirle tributo a aquella generación de mujeres y hombres que decidieron cambiarle el rumbo a la vida en el país. ¡Cobrime aquí, hombre! ¡Cobrime aquí, hombre! Ese hecho fue el inicio de un proceso de reforma política que garantizó el restablecimiento de los derechos fundamentales de los salvadoreños. Este proceso que lo vamos a terminar cuando logremos construir nuestro socialismo. A 27 años de ese acontecimiento y por segundo periodo consecutivo, el FMLN, convertido en partido político, gobierna el país y busca cambiar el sistema que mantiene oprimidos a los más pobres. La derecha ha querido creer, hacernos creer, que ya no es posible construir una patria diferente en el país. Y eso no es cierto. Eso no es cierto porque hemos seguido trabajando y luchando por construir los cambios en este nuevo momento. Unidos para combatir, avancemos a la revolución. En el marco de este 27 aniversario, el FMLN ha programado una serie de actividades para rendir un homenaje a los héroes y heroínas que lucharon por las transformaciones sociales de este país a favor de los históricamente excluidos, mismas que son impulsadas por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. ¡Gracias!